Le pedí al cielo que me ayudara a conquistar Yo no sabía que esa mujer fuera muy mala Con el tiempo fueron creciendo más mis pasiones Y en mi camino solo guardaba falsas ilusiones Pero la adoré una y otra vez Y me engañó, que tonto fui yo Al cielo grito hoy Que me ayude a olvidar a esa mujer Si en mi camino yo era feliz y sin tropezones Antes de conocerla para mi todo era normal Con el tiempo fueron creciendo mis tropezones Y sus caricias eran de otro en mi falsedad Pero la adoré una y otra vez Y me engañó, que tonto fui yo Al cielo grito hoy Que me ayude a olvidar a esa mujer Música 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 Música